Ahora les presento un reportaje de una persona que cumplirá 119 años de vida que Dios le ha dado. Don Pablo Marcelo Orozco Orozco nació en Aldea Barranca Grande del municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos, un 18 de enero del año 1902, por lo que este lunes cumplirá 119 años de estar viviendo en esta bendita tierra. Cuenta con 17 hijos, 75 nietos, 35 bisnietos, por lo que Ulcio Leonel Orozco Mejía, uno de los hijos, está sumamente contento, esto mencionó. Muy bien, la estamos disfrutando porque como nosotros siempre hemos dicho es una reliquia que tenemos hasta hoy, que Dios nos ha permitido detenerlo, ¿verdad? Y la verdad es que para nosotros ha sido un privilegio estarlo cuidando. Él pues gracias a Dios se ha sentido bien, se ha sentido contento con nosotros, a pesar de la situación en la que estamos con ese asunto del COVID, la verdad es que hemos salido. Los hijos comparten con él, principalmente los llevan en carro a pasear para que él se mantenga contento. Don Pablo se alimenta con carne, vegetales, principalmente no le hace falta en su mesa el chilmolito. De carne, res, y de puerco también, pollo, nabo, pastaza, dormirse a la hora, levantarse a la hora. Ulises Orozco nos comenta una de sus anécdotas de Don Pablo Orozco, en el año 1950, vio iniciar la apertura de la brecha de la carretera 12 Sur hace aproximadamente un mes y observó que ya están asfaltando dicha carretera. Luego dijo, tuve la dicha de ver empezar la brecha de esta carretera y estoy bendecido nuevamente por Dios de ver la carretera ya asfaltada. Imagínense qué bendición, pues, y él ha estado muy contento de ir a ver cómo se ha estado trabajando la carretera. Según la hija de Don Pablo, Merlin Orozco nos relata que su padre come bien, duerme bien y su estado de salud excelente, únicamente catarretos le ha dado. Con remedios caseros se cura, indicó. Para nosotros es de mucha bendición tenerlo y ver que esté bien. Lo que está pasando con esta enfermedad, entonces no podemos reunirnos muchos. Entonces, solo entre familia le vamos a hacer un suavir. Esperan sus hijos que Dios le dé otros años más de vida, así estar dentro del seno del hogar como jefe de jefes, que es un respeto para ellos. Fue un reportaje realizado en Barranca Grande, San Cristóbal Cucho, San Marcos, por Joel Navarro. Fue un reportaje realizado en Barranca Grande, San Cristóbal Cucho, San Marcos, por Joel Navarro.